¡Gracias! 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 ¡Hey, teacher! ¡Me la como el que! ¡Oh, me la morfó toda! ¡Me la como el que! ¡Ay, capataz! ¡Dame más! ¡Ay, jinete y jepeete! ¡Somos valientes y adultos! ¡Jamás le esquivamos al bulto! ¡Un chivito al asador! ¡Mucha envidia nos ha dado! No abundaría ser él Pa' estar caliente y clavado ¿Foncho de Gaucho? ¡No! ¿César Massetti? ¡No! ¿Bombacha bordada? ¡Tal vez! ¿Fabial Yanora? ¡Tal vez! ¿Roberto Pettinato? Inventamos un fuego nuevo El sapo humano es la onda Nosotros abrimos la boca Y nos emboca la polomela ¡No! 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 ¡No!